de la mañana. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo a las mujeres y a los hombres de San Cristóbal? Cambiemos el pasito, dejemos de estar mirando qué otro hace, qué otro pueblo dice, qué otro pueblo protesta. Protestemos nosotros, marchemos nosotros mañana. Es una marcha cívica que va a contar con la presencia de sacerdotes de la Iglesia Católica, de pastores de la Iglesia Evangélica y de personas de la comunidad que no pertenecen al movimiento solo que son de San Cristóbal. Y necesitamos salir de esta situación que tenemos. Tenemos que darle un giro. A las 9 de la mañana todos y todas debemos juntarnos en la plazoleta de los constituyentes, a la entrada del pueblo.